Música 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 Ok, oye algo Aquí cuando la gente se monta Tiene que hacer algo Tú tienes que hacer el paso del gozo Sí, tú haces un paso De baile que para ti Sea de gozo y yo hago Sola, dale volumen Música 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 Ok, voy a hacer el mío Música Música Ay no, pero espérate, no me dijiste que era coreografía Ah bueno, ese es mi paso del gozo Música 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 Salud Salud Ay yo que soy surdo Música 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 Yo te voy a explicar a que tú vienes Tú vienes A que yo te voy a preguntar muchas cosas Ok No mentira Realmente esto es un programa Que trata de tener invitados Y en cada área que tenga que ver con viaje Pues se va a asesorar a los que no se están viendo Para que en sus viajes lo maximicen Ok En tu caso Bueno, Larimar es la fundadora de la Casita de Lari Que es amiga mía desde que yo estaba pequeño Y ella ya era vecina Que yo no era vecina No, 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 no Éramos vecinos De la vacía Larimar, cuéntale un poquito de que es la Casita de Lari Bueno, la Casita de Lari es un portal, la Matriz es una página web Donde yo decidí, cuando tuve a mi bebé, no volver al sistema laboral privado A ese 8 a 5 Entonces yo tomé la decisión de crear un proyecto de vida Que generara ingresos Y que fusionara y conjugara todo lo que yo soy ¿Qué yo soy? Mujer, joven, mamá, cocinera Me gustan las manualidades Me gusta dar consejos Estudié psicología Entonces Dijo que ¿Qué yo puedo hacer Que me permita quedarme con Jimena en la casa? Educarla Como que era lo que yo quería Ser mamá a tiempo completo Y crear la Casita de Lari Un lugar donde las mujeres de hoy, como yo Que no solamente son mamá Sino que son jóvenes Y que les gusta la moda Y que les gusta todo Vamos a hablar del tema de los viajes ¿A cuál lugar que tú conociste? O sea, cada un viaje que tú hayas ido ¿Tú quieres volver y por qué? Sí, Dios me ha dado la oportunidad de viajar a muchísimos sitios Siempre he dicho que para mí viajar es lo único que me salva de todo lo que me pueda estar pasando Y la gente sabe que cada tres meses yo me tengo que montar un avión La gente de Quito es simplemente maravillosa Es para mí, de América, la gente más educada que hay Y siempre llevo El ecuatoriano es exageradamente educado Exageradamente educado, amable, agradecido Igualito que nosotros Pero es la misma cosa O sea, people Pero sí Pero sí A mí me gusta mucho Quito Me gusta mucho donde yo vivía, Arizona Que a los dominganos no le gusta Para mí me gustaba mucho vivir en el desierto Y me gusta mucho Atlanta Y es uno que se obvia ¿No te ha conseguido un novio? De hecho, sí De Quito Por eso, ¿por qué te gustó Atlanta? No, realmente sí Yo tuve la gran fortuna de que encontré el amor en Ecuador Duré un tiempo, casi dos años de amores con esa persona Y fue una persona maravillosa para mí Que me enseñó el país en su gran dimensión Y sí, 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 claro que sí El amor está en todos los sistemas O sea, literalmente lo conocí viajando ¿Eh? Lo conocí viajando, literalmente Lo conocí viajando O sea, es que Yo sé que te gusta viajar mucho Y que tú No te gusta viajar ahora Sino que tú te vas a viajar desde hace tiempo Tú pensaste cuando tuviste a tu bebé Tan bella, por cierto ¿Sí? Que se te iba a complicar los viajes La de hecho parece que nunca iba a volver a viajar Nunca Yo creo que fue Uno de los choques más importantes de mi embarazo Mi embarazo fue un embarazo deseado y buscado Pero hasta que tú no estás embarazada Tú no, como que no analizas todo lo que viene Todo lo que no vas a hacer Todo lo que te va a tomar tiempo volver a hacer Y yo me acuerdo que cuando yo Bueno, me enteré que vi la prueba Me hice ocho pruebas de embarazo para estar segura Muchas gracias Yo dije, ok No hay más viaje Por ejemplo, ¿y cómo hace una madre soltera Para viajar con una niña pequeña Y que el viaje le sea placentero, cómodo y que la pase bien? Yo siempre viajé sola porque como su papá estaba estático en un lugar Nosotras viajábamos alrededor de los lugares que él estaba viajando Y ahora también viajamos con la niña para que ella lo vea Entonces, nada Definitivamente el sistema de viajero no está creado para mamá Eso es así No es colaborador Porque las filas son largas Hay restricciones para lo que tú puedes llevar Cuando es un vuelo largo Tú tienes que llevar muchas cosas porque los niños de la hambre se aburren todo Entonces, tú pareces más un camión de mudanza que una persona que va viajando Entonces, es muy complicado viajar con niños Pero se le puede buscar la vuelta Y yo me he hecho una experta en eso A pesar de no tener que yo siempre digo Cuando yo veo a las madres que van con los papás Yo digo, wow, tú por dónde me lo tienes alguien que te agarre el bebé A mí tú me pasó que con Jimena yo tenía que darle a Jimena a personas desconocidas Porque en la seguridad Yo tenía que pasar sola y ella tenía que pasar luego conmigo Te digo, el sistema de viajero no está hecho para mamá Pero no la buscamos y ahora la verdad que nosotros viajamos como si fuera un cachorro Mira, ¿y cuál ha sido la vergüenza más grande que tú ha pasado en un viaje? En un viaje, ok, me quedé sin papel Y cuando yo estoy de camino de Panamá para República Dominicana Jimena hizo un número dos, pero catastrófico Una cosa, pero mira, digna de un soberano Y yo digo, bueno, vamos para el baño Pamper, perdón Señores, les tengo informado que en los aeropuertos no venden Pampers En ningún aeropuerto No venden Pampers, gracias Entonces, yo, obviamente la niña, pupú Pero, que el aeropuerto que no se ve en la pupú Bueno, me voy tienda por tienda, tienda por tienda, buscando Pampers No hubo forma Yo tuve que meterme en un baño Y hacerle una cirugía al Pampers ya sucio Sí, no me preguntan lo que yo hice ni lo que tuve que hacer ¿Y el dolor en el aeropuerto? No, yo la envolví en papel El papel de los aeropuertos, ahora que lo digo Lo que se van a fijar, el papel de los aeropuertos Tiene un olor más particular, tiene como perfumes Como que el papel de baño del aeropuerto Yo le hice como una cirugía tipo Tipo reina Reina Como una diosa alega Le hice una cirugía Y nada, y así me fui en el avión Porque para cuando fue Todavía no nos habíamos montado Y también nos bajamos Gracias O sea que ya se fue como el Pampers edificado por ti Toda una cirugía Y yo rogándole a Dios Que ella no volviera a hacer pupú Porque entonces ahí si ya era Ya no se que era de la mano Yo no había de otra Mira yo te tengo un reto Yo te voy a dar 10 segundos Y tu me vas a tener que armar una frase Que tenga que ver con viaje Con 3 palabras que yo te voy a dar Que son Maleta, visa y sobatos Ya No importa que tengas visa Si a tu maleta no metes desodorante Te van a oler los sobatos Gracias Gracias por venir Tu sabes que ya estamos en tu orden Salud Aquí siempre hay bebidas Mira eso es un regalo Eso si que te lo quiero por supuesto Pero por supuesto No, son unos colales rojos de encaje Para la maternidad Que estoy necesitando Ay me encanta Que bello esta es A ver Lari 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 Lari